LAYBER, RINITI la Le dieron primer gol, pero tiraron por la ranca y pa' que no se vaya solo pa' de blodas. Y esto me están parando, la nota hace rato me está subiendo el Wimi con un cangaleón que casi está muriendo. El camarero está bailando. Loco, pues chocan los granos. La cloteca, la A, que la deja en casa. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. En el callejón es que yo lo vendo purina, la chukita frenando loca por la medicina. Estamos en los flow 90, los parries de Marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, has po' esto que te fascina. Encinas en el callejón es que yo lo vendo purina, la chukita frenando lo acá para la medicina estamos en los 90 los padres de parquecina si tu frenas para mi bloquea pues esto que te fascina si nada y a mí y ¡Suscríbete al canal! 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 El culo grande y también la teta, pero celebra que el mundo es como lo veta. A ella no le gusta el bulto ni la maleta. En candela por el día, candela por la noche, candela por el día, candela por la noche, candela por la noche, candela por la noche, candela por la noche, candela, candela. Bling, 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 bl ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo puc posso, Iboxo, Iboxo, Iboxo del pub bay Yo, acuérdate, yo, acuérdate, yo, acuérdate Suponte a que me vuelva loco, regale todos los millones en el barrio Con lo que tengo no vuelva multimillonario, el sicario es legendario, el. Mis hijos van a hacer unos partnerales hereditarios. Niga, niga. Alfa, his back. Son Luis y los Bac, los muertos y los culos me llegan por B-Bac El sonido de la cross y los ojos son a crack Ustedes están en altagrama ligados con crack F1, el control Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina Te vas a desatar Ramm, pim pam, taca taca taca, pim pam 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 Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigotra de saca ta Fuman, juca, beben pila de rom y se quitan los puentes y sin paralias na Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigotra de saca ta Fuma, juzga, bebe en pila, rombo y sin quitar los panties sin parar, liana Llégala, llégale, que me saque el palé Póntelo, Victoria, si crees con la ley Tu marido ya tiene que bajarle Los cuartos que se busca son TBT Echale gasolina como Daddy Yankee Ella se pone la faldita, blanca, si lo panty Amiga del nene, se llama la Chandy Voy pa' boca, chiqui, no soy Zangifuany Mi flopa es un kilo, se te rompió la balanza Haciendo dinero, aquí no se descansa Mírala como lo mueve esa paloma mansa Bajamos con trenza, haciéndola tranza Si soltamos los caquillos, demasiado caro No piso sencillo, el 15, los Jordan Retro Y el cerquillo, los Fraile, Elisabelita y Capotillo Dale banda, si no quieres bailar Busco otra mala que te desacata Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina Te va a desacatar ¿Queras gozar? Ven pa' que goces, el party selmo después de la doce, quítate la careta que tú te reboses, el mejor de Dembo ya tú me conoces, tú quieras gozar, ven pa' que goces, el party selmo después de la doce, quítate la careta que tú te reboses, dale mi guapo pa' la voce. Es que estoy cotizadísimo, y la menor en el barrio dice que yo estoy buenísimo, y en la cama soy malísimo, porque la que agarro nada más dice, me piden leche porque soy original, por eso es que no me la quieren dar, tú quieres una respuesta o quieras una apuesta, mi loco es la vida, el que tiene su cuarto nunca molesta. Chacata, chacata, te fui tú, chacata, 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 chacata Que yo no ando en eso, salgo y tengo la letra Se le va a la mocha, al que quiera problemas, moche, moche Se le va a la mocha, al que quiera problemas, moche, moche Se le va a la mocha, al que quiera problemas, moche, moche Se le va a la mocha, al que quiera problemas, moche, moche Movalo con su tema Chacata, chacata, te fuito en chacata, chacata, hey Chacata, chacata, te fuito en chacata, chacata, hey Chacata, chacata, te fuito en chacata, chacata, hey Chaka, chaka, tata, chaka. Bajamos, fumo, moj跟你 cogemos de reí no te puedo sorprender de lo que pueda suceder bajamos de reto y tú no vas a descaseír el problema es oficial ya yo lo puedo resolver Ahora, ahora que kiko oficial en el B congrés горamos mocha de la mano esto lo puedes ver Ahora, ahora que kiko oficial en el b-, Se le mata a Mocha al que quiera problemas Moche, Moche Se le mata a Mocha al que quiera problemas Moche, Moche Se le mata a Mocha al que quiera problemas Moche, Moche Se le mata a Mocha al que quiera problemas Moche, Moche Movalo con su tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!